Esta sonando Ronnie DJ Esta sonando Ronnie DJ Quédate en casa, no salgas Ay amor porque te alejas y eres todo para mi No comprendo tu partido si sabes que te amo a ti Si te entregué todo mi amor con todito el corazón Si te entregué todo mi amor con todito el corazón Cuando quieras regresar será tarde ya verás Porque amor es como el mío seguro lo encontrarás Será tarde ya verás cuando quieras regresar Cuando quieras regresar será tarde ya verás Ay amor porque te alejas y eres todo para mi No comprendo tu partido si sabes que te amo a ti Si te entregué todo mi amor con todito el corazón Si te entregué todo mi amor con todito el corazón Cuando quieras regresar será tarde ya verás Porque amor es como el mío seguro lo encontrarás Será tarde ya verás cuando quieras regresar Cuando quieras regresar será tarde ya verás Música Música ¡Gracias!